Lo que pasa es que el macho nuestro no está acostumbrado a expresar emociones, entonces el macho se traga todo, se traga todo, se traga todo. Yo creo que en términos de salud mental es mucho más sana una mujer que logra expresar lo que siente a un hombre que no logra expresar lo que siente. Que como nos hemos cerrado a procesar de una manera proactiva o positiva todo eso que nos ha pasado en la crianza y demás, pues derivamos el suicidio como una manera de escape definitiva. Y ese hombre que no logra expresar lo que siente, pues toma decisiones. Además, escogemos por lo regular los mecanismos de suicidio más contundentes, como corresponde a los hombres, que es un disparo en la siena en la cabeza o el ahorcamiento. La carga de ideal que se le pone a un muchacho o a un joven es muy grande. Entonces, claro, cuando el muchacho no logra llegar a ese nivel de exigencia que se le está poniendo la cultura porque él es un hombre, viene esta sensación que te decía de no la logré, soy un fracasado. Y los hombres ya maduros, pues porque entran en un periodo de decadencia. Eso es muy duro para el ego de los machos. Yo no sabría decir si suicidarse es cosa de machos o de muchos. Estamos acudiendo, respondiendo al suicidio como una manera de responder a esas experiencias machistas. Entonces, de pronto, si yo me mato, pues suena que soy un berraco.